Para entender bien la situación y la figura del médico de familia, tenemos que ampliar la mirada un poco. Así que vamos a conocer más a fondo el entorno de estos profesionales, donde trabajan, con quién, a quién atienden. El médico de familia no trabaja solo, sino que forma parte de un sistema. El sistema de salud en España funciona más o menos así. En el sistema sanitario público español conviven dos escenarios. Uno es el de la atención especializada. Esta medicina es la que se hace desde el hospital. Ellos atienden en profundidad los problemas de salud de un área específica. Su atención suele ser más puntual, por procesos concretos, en un momento determinado del tiempo. El otro escenario es la medicina que se hace desde los centros de salud, donde trabajan los médicos de familia, junto con los pediatras, personal de enfermería, auxiliares, personal administrativo, matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales y, en algunos casos, también odontólogos. La atención primaria se crea con la idea de prestar una atención sanitaria más cercana. Independientemente de donde vivan, aunque sean zonas rurales o alejadas de las ciudades, siempre habrá, con este modelo de organización, un centro con un equipo de profesionales a cargo del cuidado de su salud. De esta manera podemos contar con un sistema sanitario eficiente a un coste razonable. La atención primaria y la atención especializada juntas funcionan como un todo. Las dos forman el sistema público de salud. Y para que este sistema funcione correctamente, cada uno debe cumplir bien su parte. Esta es la que corresponde a la atención primaria. La atención primaria es, o debería ser, el eje del sistema sanitario. No solamente la puerta de entrada, sino lo que ayuda a vertebrar el sistema en sí. Teóricamente tendría que ser la piedra angular del sistema la que guía al paciente a través de toda su trayectoria por los recursos sanitarios, que es lo que la teoría y lo que nos venden desde la política y otros estamentos. Pero en realidad, la atención primaria, por desgracia, más que como director de orquesta, lo que está funcionando ahora mismo en nuestras sociedades es como el portero de discoteca, que es un tipo que ponen en la puerta para evitar que la gente pueda acceder a donde quiera acceder. Y ese papel es un papel que a la gente en general no le gusta y no es muy agradable. Una atención primaria puede responder al 90% de los problemas de salud, si está bien orquestada, si tiene recursos. Y un 90% es mucho. Si no está bien orquestada va a dar menos respuesta. Pero va a ser más caro, porque la respuesta que no dé la atención primaria tendrá que dar al sistema hospitalario, que es muchísimo más caro y más peligroso. Hay que tener presente que es precisamente la atención primaria la que ha mejorado en estos 25 últimos años la salud de la población. Ya que gracias a la reforma de este nivel asistencial es como hemos obtenido mejores indicadores de salud de la población. Nos preguntamos si todo el mundo pensará lo mismo. ¿Conoce la gente en la calle la función del médico de familia? Hombre, yo si tengo algún problema voy al especialista en picado. Que me parece que es una figura fundamental. O sea, le derivar sí tiene que derivar, porque puede solucionar muchos problemas. Hombre, pensándolo sería más barato que fuera directamente un especialista, porque nos ahorraríamos el sueldo de bastantes médicos de familia. Creo que es mejor que médico de cabecera te mande a un sitio o te mande a otro. ¿Y usted? ¿Visita a su médico de familia o va directamente al especialista? Cuando un paciente necesita ir a distintos especialistas, a veces esa fragmentación provoca problemas. Un problema no siempre se define muy claramente qué especialista le ve mejor. Vemos a los especialistas como cíclopes con un solo ojo. Y no solo un solo ojo, sino con cíclopes con una sola lente. Y no solo una lente, sino con un microscopio. Y no un microscopio, sino un microscopio electrónico. Si ese microscopio electrónico se pone sobre lo que hay que ver, es una bendición. Contar con ese especialista es darle gracias a Dios. Si no se le pone debajo del foco lo que tiene que ver, lo que haga es ultra peligroso. El médico de familia lo que hace es poner debajo del foco de cada especialista lo que le corresponde. Nosotros estamos ahí para diferenciar qué es lo que tiene que ir a otro nivel y qué es lo que no. Y nosotros somos unos médicos que resolvemos la mayoría de los problemas de salud que acuden a nuestra consulta. Somos unos médicos muy baratos para el sistema. Necesitamos nuestras manos, un fonendo. El médico de familia maneja una información sobre el paciente, digamos información blanda, que es valiosísima. Al tener conocimiento de la biografía, de la situación social, del lugar donde vive el paciente, nos es más fácil orientarle, acompañarle en su problema dentro de lo que es el laberinto sanitario, dentro de lo que son los servicios sanitarios. El centro de salud es algo cercano a ti, que te va a atender una persona que te conoce, que además como te conoce te va a saber comentar de forma más cercana y más adecuada a tus conocimientos y a tus necesidades, que es lo que precisas. Si te hace falta esa atención más especializada, que tú no puedes darle, te lo dará. Y si no, tú como especialista, que también los médicos de familia somos especialistas, pues le daremos nuestra mejor atención. El principal reto, entre muchos de los retos que tenemos para el futuro próximo, es dejar de definirnos como los médicos que hacemos lo que el resto de especialistas no quieren hacer. Y definirnos como lo que somos, especialistas en personas. Un sistema sanitario que no se utiliza bien puede convertirse en una auténtica carrera de obstáculos para el paciente. Aparte de esos, hay algunos más. Vamos a ver si podemos evitarlos.